Escucha las pelusas ¿Qué es el pelus? Pelus ¿Fainani? Pelus, facho ¿Fainani? Escucha pelus Pelus ¿Por qué yo le voy a un poco? ¿Pu? ¿Se acuacaste tú? ¿Quién es un cato? Dos y meza, ¿cuándo qué va? ¿No? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué es el cintillo? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? ¿Cómo estás tú? ¿Qué es el pecado? ¿Cómo que trabajas? ¿Cómo que trabajas? ¿Cómo que trabajas? Bueno, prendo un paquete que te lo consejo ¿Y cómo estás aquí ahora? Si, vengas a hacer videos cuantos son pienos de... Fino a su... ¿Qué cazos hace aquí? Ahora son chiusos ¿Tutti? ¿Tutti? ¿Más privados? ¿Zero? ¿No? ¿Tienes un poco de... ¿Tienes un poco de... ¿Le gusta 30, ahora? No, 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 lo hago ¿Tienes un poco de... ¿Volviven a hacer un poco de... ¿Cuándo eres un poco de... ¿Cionas las? ¿Los decías? ¿Tú tienes un poco de... y 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